Muy buenos días, bueno agradecemos a Dios esta maravillosa mañana de sol primaveral aquí en la región del Bío Bío. Hemos hecho un trayecto corto pero muy significativo, porque andar en tren es una experiencia que uno recuerda siempre con nostalgia. Todos los chilenos o la inmensa mayoría, tenemos una historia de amor con los trenes, tenemos anécdotas, recuerdos, experiencias y por eso el compromiso de volver a subir a los chilenos al tren, el compromiso de Chile sobre rieles, es un compromiso que hemos asumido con mucha fuerza y que hoy día aquí en la región del Bío Bío queremos dar un nuevo salto adelante. Uno de los primeros trenes en nuestro continente se construyó en Chile, el tren de Caldera a Copiapó en el siglo XIX. Desde entonces ha habido una larga historia y el tren tuvo su momento de gloria y después tuvo un ocaso, tuvo una decadencia. Y estamos reviviendo el tren porque el tren aporta a una mejor calidad de vida para todos nuestros compatriotas. Es por eso que el plan de poner a Chile sobre rieles está avanzando y con mucha fuerza y hoy día querría rendir cuenta. Este plan contempla no solamente más trenes y mejores trenes, también involucra mejorar la infraestructura, los rieles, los puentes y sobre todo la seguridad y la comodidad de los pasajeros. Este es un plan que estamos desarrollando que involucra una inversión de más de 5 mil millones de dólares y que se ha traducido en obras muy importantes que nos han permitido triplicar o nos van a permitir triplicar la cantidad de pasajeros que los trenes en nuestro país transportan. Y esperamos llegar a 150 millones de pasajeros al año con una cobertura en más de 14 servicios y más de mil kilómetros de rieles. Contar por primera vez con una flota de trenes absolutamente nueva, de última generación, en la región del Bío Bío, es algo que nos llena el corazón de alegría. Además, no solamente estamos aumentando fuertemente el tren para movilizar personas, pasajeros, también estamos fortaleciendo el tren para movilizar la carga en nuestro país. Y eso nos va a permitir descongestionar las carreteras y también mejorar y proteger mejor el medio ambiente. La renovación de trenes en la región del Bío Bío y también en la región de la Araucanía, de hecho en todas las regiones de Chile, contempla la renovación completa de todos los trenes que recorren los rieles en esta región de la Araucanía. Son 15 los trenes nuevos que están o estarán en pleno funcionamiento y listos para operaciones con una gran inversión. Hemos invertido cerca de 87 millones de dólares, 9 nuevos trenes para el Bío Tren y 3 nuevos trenes para el servicio corto alaja. Y eso es un cambio al cual se suma, por supuesto, lo que estamos haciendo en otras regiones del país. Estos trenes, que lo hemos visto, no solamente cuentan con una mucho mayor capacidad de pasajeros, son más rápidos, son más silenciosos, son menos contaminantes y tienen muchas comodidades y seguridades para los pasajeros. Mire, el día tiene 24 horas. Descuenten el tiempo que dedicamos a dormir, a trabajar y a otras cosas esenciales. ¿Cuántas horas libres nos quedan al día? Muy pocas. Y si mejoramos el sistema de transporte, vamos a ganar tiempo libre para lo más importante. Para lo más importante, para la familia, para los amigos, para la cultura, para el deporte, para la reflexión, para la elaboración. Y estos trenes, además, tienen una gran cantidad de comodidades y de seguridades con un solo propósito. Mejorar la calidad de vida de la gente y de todas las personas. Son trenes inclusivos porque tienen facilidades especiales para las personas con menor movilidad. Y además de eso, no basta solo con los trenes. No solo de pan vive el hombre. También requerimos mejorar la infraestructura. Por eso estamos avanzando rápidamente en el nuevo puente ferroviario de Bío Bío, que es un puente muy necesario para poder mejorar la conectividad de esta región y en el cual tenemos contemplado invertir 220 millones de dólares. Van a ser, cierto, un viaducto de dos kilómetros de largo con dos vías férreas electrificadas y que ya tiene calificación ambiental y ahora tenemos que iniciar el proceso de licitación y construcción. Esta obra va a reemplazar el actual viaducto, que ya cumplió su vida útil y que está prestando sus últimos servicios. Y de esta manera vamos a tener también la posibilidad de concretar los proyectos de extender y expandir el biotren a Lota y Lirquén. Y esto significa que en esta región vamos a pasar de 5 a 20 millones de pasajeros al año que ocupan el biotren. Hay también obras de conectividad que merecen ser nombradas, como por ejemplo los puentes Bicentenario e Industrial, el inicio de las obras de la ruta Anahuelbuta, la finalización de las obras en la ruta 160 a la costanera del mar. Y a nivel de país, esto es una verdadera revolución. Por ejemplo, ya están en marcha muchos nuevos metrotrenes, como el tren Arrancagua, el tren Anós, estamos trabajando en el tren Amelipilla, en el tren Abatuco, el tren Talca-Constitución, el tren Victoria-Temuco-Padre de las Casas, el tren Santiago-Chillán, Talcahuano-Laja. Estamos realmente trayendo de vuelta el tren en gloria y majestad a la vida de los chilenos. Y yo sé que eso no solamente genera emociones, también va a significar una mejor calidad de vida para nuestros compatriotas. Hace mucho tiempo, traer desarrollo, progreso y paz a esta zona ha sido una de nuestras grandes prioridades. Y una alternativa, un instrumento y una herramienta es esta verdadera renovación, modernización, ampliación del sistema de trenes, biotren, en la región del Bío Bío. Por todo eso, quiero agradecer muy sinceramente a los alcaldes, tanto de la ciudad de Concepción, como de San Pedro de la Paz, que están aquí presentes con nosotros, al gobernador, al delegado presidencial, al ministro, a la ministra de Transporte, al presidente de ESPE, al subsecretario, porque todos tenemos algo en común, muchas cosas en común, pero dos de ellas, nuestro amor por Chile y nuestro amor por los trenes. Por eso, en este momento en que el país pasa por momentos difíciles, es una gran alegría y es muy inspirador ver cómo, a pesar de todo, Chile sigue avanzando sobre rieles. Muchas gracias. 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 Gracias.